Mientras, pasamos a otro tema y eso tiene que ver con impuestos, ya que el Congreso ha aprobado de urgencia nacional un decreto por medio del cual está reduciendo a la mitad el impuesto de circulación de vehículos, pero antes de esto dejaron por un lado la interpelación al Ministro de Cultura para poder dar paso a la agenda del día. Históricamente, el Congreso de la República aprobó por primera vez una moción privilegiada con 131 votos a favor para suspender provisionalmente una interpelación. Esta acción permitió liberar la agenda que tenía cinco meses de estar estancada, lo cual generó diversas reacciones dentro del hemiciclo parlamentario. La bancada interpelante aseguró que lo que se hizo fue abrir una puerta al próximo gobierno, mientras que otros aseguran que la herramienta de interpelación se perdió porque se puede interrumpir en cualquier momento. Mi prueba de ello es que aquí hay en el tablero 134 votos y cuando el gobierno de la República, este, el anterior o el que quiera conseguirlos, los va a conseguir. Y los que están interpelando, los que están interpelando, después de que aquí se autorice conocer cualquier tema con dos terceras partes del Congreso, el valor más grande de un diputado, que es poder interpelar, poder hacer un juicio político respecto a la fiscalización de la administración pública, va a pasar a un tercer plano. Yo sé que usted y yo no somos compatibles y la soberbia suya realmente deja mucho que desear, presidente. Todos los diputados merecemos el respeto debido, ahí lo dice la ley. Yo voté por este, presidente, porque es una línea de partido, pero tengo mis reservas. Por eso le pedí la palabra, presidente. Y por eso quiero razonar mi voto en esa línea, a pesar de que voté porque es una línea del partido, pero no la comparto desde el punto de vista jurídico ni como abogado. Muchas gracias. Hoy también quiero agradecerles que está quedando fincado dentro del proceso legislativo para el 2014, 2013 en lo que termina, 2015 en lo que falta, y principalmente en el gobierno del 2016, gracias a todos ustedes que ha funcionado la psicología inversa. Muchas gracias, diputados. Honorable pleno. Después que la moción fuera aprobada, se aprobó de urgencia nacional la ley de regularización tributaria, que contiene la exoneración de 10 y 5% de los impuestos y la reducción del 50% en el impuesto de circulación, la cual quedó establecida permanentemente, aunque la propuesta inicial proponía que solo estuviera vigente este año. Al momento de leer por artículos la versión final del decreto 1-2013, por un momento la mirada de todos los que se encontraban en el pleno voltearon al centro del Congreso. El doctor Manuel Galizón está con nosotros en esta lucha, una lucha que realmente se ha hecho en más de seis meses, aceptado en el regal pleno. Al final, los cohetíos fueron quemados afuera de la legislativa, para celebrar que se dio marcha atrás al incremento propuesto por el Ejecutivo, con la ley de actualización tributaria aprobada el año pasado. Gracias. 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 Gracias.